Música Hola a todos amigos Hoy aquí con un nuevo video de respondiendo sus preguntas Y pues la pregunta que vamos a responder hoy va a ser Esta que dice Hola, dice tengo una pata que puso sus Puso sus huevos Y no un pato, huevos de viento Y así le dice Dice hice anido, o sea se enjuleko Dice va a sacar patitos Pues amiga No sabía que fue pregunta Pero pues me interesó tocar este tema De que, que pasa cuando las patas ponen huevos Sin el pato Si se echan van a nacer patitos No, la respuesta es que no No van a nacer nada, de esos huevos no va a salir nada Son huevos infértiles Como pueden ver Solo así se puede Sin querer queriendo su paso Pero solo así Se puede Que nazcan patitos Que el macho este junto a la hembra Pisándola Solo que pues ese es un macho joven Mi semental Esta justo ahí enojado Déjame pongo la perspectiva Mi semental es ese de allá Este es un patito que pues aquí No se me vendió Y pues ando ahí queriéndolas pisar Esto tiene que pasar amiga Para que nazcan patitos Que el macho la pise Ahorita el macho El alfa lo va a correr Es muy celoso con sus patas Pero si amiga No van a hacer nada de esos huevos Nada Te lo digo por experiencia A mi se me han enculecado patas Mientras el pato estaba emplumando No las estaba pisando Y se enculecaron Y los huevos no se formó Nada dentro de ellos Simplemente se echaron a perder No había ningún embrión Formándose adentro Del huevo La única forma De que te nazcan patitos Es que pues les tengas el macho Como puedes ver Una vez que les tengas el macho El macho se va a encargar De fertilizar los huevos Ahí como pueden ver Ya la piso Como puedes ver Ya la terminó de pisar Y pues el otro macho Está enojado y celoso Ya que pues el grande Es el macho alfa Tienen que parearse Para Ese es el macho Como puedes ver Ahí se ve su miembro De macho Allá atrás Colgándole Acaba de pisar a esa hembra Y ahora el macho va a correr No le agradó nada Que le pisaran su hembra Esos huevos Que tú Como le dijiste Es del viento Yo los conozco aquí En mi localidad Aquí en México Como huevos De tierra O pero pues Como correctamente Se les debe decir Son huevos Sin fertilizar Huevos Que no están fecundados Por el macho Cuando ponen así No nace ningún Embrión Y eso pasa en cualquier ave Tanto en En pájaros Como en No sé Palomas Gallinas Patos Gansos Lo que sea No van a hacer nada Si no tuvo un macho Así que pues No amiga Si quieres que Nazcan patitos Consigue un macho Y si es posible De su misma raza Porque como ya comenté En otros videos Si digamos Esta raza mía Que es raza criolla O muda O de castilla No sé cómo Le digan en su país Si cruzas Este macho Estos patos Con la otra raza De patos Que es Pekín O algo así Específicamente Esta raza de patos Con cualquiera Estos Tienes que cruzarlos Solamente con ellos Porque A la hora de que Tú encubes los huevos O que pongas En cuba los huevos Si van a nacer patitos Pero esos patitos Van a salir Estériles o mula Y pues Si de que nacen Nacen Pero esos patitos No van a tener Como ya Como te lo dije Son estériles Infertiles No No van a procrear Así que te aconsejo Que le busques Un macho De su misma Raza Si tu Pata es Digamos De esta raza Tienes que conseguirle Otro de esa raza Si no Los crías Pues van a salir Infertiles O mulas O sea Las crías Se vienen muy bien Como para carne O para mascota Pero no van a poner huevos Ni van a pisar hembras No Solo van a estar ahí Pero pues Si amiga Esa es La respuesta Ese tipo de huevos Sin infertilizar No nace nada Ahora Que te especifico Si es de esta raza Si es de otra raza Pekín Pues le puedes conseguir Un macho Que el Pato corredor indio O algo así Si pero si cruzas El criollo Con otro tipo De patos Ese si no No van a salir Nada Bueno amigos Espero que te sirva Esta información No había hecho Un Un video En si De que los huevos Infertiles De tierra O como tu le dijiste De viento Y pues me intereso Responder esta pregunta Pero pues bueno amigos Espero que les sirva Esta información Y espero que te haya servido A ti Esta información Sobre tu patita Y pues ya nos vemos En el siguiente video Adios ¡Gracias! ¡Gracias!